El asesinato de una bella joven estuvo años sin resolver. Fue un crimen con pruebas forenses y muchos sospechosos, pero a veces eso no es suficiente. Fueron necesarias las anotaciones del diario de una niña de 9 años y la psicología forense para determinar qué pruebas forenses eran importantes y cuáles no lo eran. Kathleen Lipscomb, de 39 años, intentaba salir adelante criando a sus dos hijos a la vez que trabajaba como enfermera en San Antonio, Texas. Era una persona muy cariñosa, adoraba a su familia y mantenía un estrecho contacto con nosotros. Kathleen había estado casada durante ocho años con Bill Lipscomb, un sargento de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, pero se había separado recientemente. El acuerdo que hicieron era que Bill cuidaría de los niños los fines de semana. Pero un domingo por la noche, Kathleen no acudió a recoger a los niños como estaba acordado. Bill llevó a los niños a la casa de Kathleen, pero esta no estaba allí, como tampoco su coche, así que le dejó una nota en la puerta. A la mañana siguiente, seguía sin haber rastro de ella. Una de sus compañeras de trabajo me llamó y me dijo que estaban preocupados porque no se había presentado en el hospital. Se me hizo un nudo en el estómago al ver que no se sabía nada de ella, pero luego pensé que Bill tenía a los niños y que probablemente Kathleen habría salido con unas amigas o algo así. Aquel mismo día, un hombre vio un cuerpo desnudo en una carretera desierta a las afueras de la ciudad. Era Kathleen Lipscomb. Era evidente que había sido asesinada en otro lugar. Sin duda, había sido trasladada del punto A al punto B en el que la habían abandonado. El hecho de que su ropa estuviera enrollada y no doblada dio una pista importante a los investigadores. Esa es una costumbre de militares. Las únicas personas que yo he visto que enrollan así la ropa son los militares. Desgraciadamente, no había huellas visibles de neumáticos ni de pisadas cerca del cadáver. La policía se puso inmediatamente en contacto con el exmarido para interrogarle. Le examiné para ver si tenía alguna herida en el cuerpo, posibles señales de haberse defendido, para ver si tenía algún tipo de arañazo, moretón o restos de piel bajo las uñas que me indicaran si había arañado a alguien, pero no encontré nada. Los niños dijeron a la policía que su padre había estado con ellos todo el fin de semana, lo cual confirmaba su coartada. En la autopsia, el médico forense determinó que la muerte se había producido por estrangulamiento. Al parecer, Kathleen había mantenido relaciones sexuales 24 horas antes de su muerte. Los amigos dijeron a la policía que Kathleen había estado saliendo con un médico casado, David Pearl. Kathleen y el doctor Pearl trabajaban juntos. A través del contacto diario, Kathleen se enamoró de él y estaba convencida de que él la correspondía. Él prometió que pediría el divorcio y que se casaría con ella. Descubrimos que el doctor Pearl había tenido muchas relaciones amorosas y a su novia le dijo que estaba separado de su mujer, pero no lo estaba. Y lo de la exmujer celosa, a mí me preocupaba mucho. El doctor Pearl admitió que había pasado el fin de semana con Kathleen, pero que él no había tenido nada que ver con su muerte. Y los investigadores tenían otro sospechoso. Vincent Rovido, un enfermero que trabajaba con Kathleen en el hospital y vivía en el mismo edificio de apartamentos. Este tampoco se había presentado aquel día al trabajo. Se había ido de la ciudad. Ni siquiera fue a recoger su paga. Ni solicitó que se la enviaran. Con tantos sospechosos, los investigadores no sabían por dónde empezar. Una semana después del asesinato de Kathleen Lipscomb, apareció su coche en el aparcamiento de un restaurante, no lejos de su apartamento. Los investigadores no encontraron huellas dactilares extrañas ni dentro ni fuera del coche. Para determinar la hora de la muerte de Kathleen, el médico forense, doctor Robert Bux, tenía dos formas de hacerlo. Había comido comida china. Todavía no la había digerido del todo, lo cual indicaba que la había tomado poco antes de su muerte. Las marcas en las piernas de Kathleen fueron identificadas como picaduras de hormiga y ayudaron a establecer una hora aproximada. Las hormigas suelen estar más activas durante el día, así que probablemente le picaron al amanecer o por la mañana. Estas dos indicaciones significaban que Kathleen probablemente había sido asesinada el domingo por la noche hacia la hora de cenar y después abandonada en el campo antes del amanecer. Los investigadores forenses encontraron cuatro cabellos humanos rojos en la ropa de Kathleen. Bajo un estereomicroscopio, los científicos vieron que los cabellos no tenían raíz. En la punta de la raíz debería verse la raíz, que es una estructura con forma de bulbo, dependiendo de cuál sea el grado de crecimiento. Visto a cien aumentos, se pudo comprobar que el pelo estaba teñido. Muchas veces se puede ver una línea de demarcación entre el color original de la raíz y el del pelo teñido en las puntas. Los cuatro cabellos presentaban el mismo tipo de tinte. Cuando se compararon, los cabellos no correspondían a los del ex marido de Kathleen, Bill, ni a los de su novio, el doctor David Perl. En aquella época todavía no existían las pruebas genéticas. Los cabellos no tenían raíz. En 1986 y a finales de los 80, la tecnología forense no estaba tan avanzada como lo está hoy en día, de modo que no había mucho que pudiéramos hacer. El único momento importante de la investigación fue cuando los investigadores localizaron a Vincent Robido, compañero y vecino de Kathleen, que había desaparecido la misma semana del crimen. Había vuelto a Galveston, que era su ciudad natal, y había encontrado un trabajo allí como enfermero de un hospital local, porque había roto con su novio y no quería volver a saber nada de San Antonio. Robido había sido descartado como sospechoso. Habíamos llegado a un punto en el que no creíamos que íbamos a poder resolver el caso sin un golpe de suerte, cosa que no parecía que fuera a ocurrir. Entonces los investigadores dieron con una pista. La vecina de Kathleen dijo que había visto a una persona sospechosa saliendo del apartamento de Kathleen el mismo día en el que la encontraron muerta. La vecina solo vio a una mujer pelirroja que entró en la casa y salió a los pocos minutos. Era esa mujer misteriosa, la asesina de Kathleen. Durante dos largos años, los investigadores estuvieron buscando al asesino de Kathleen Lipscomb. La familia de Kathleen siempre había sospechado que el exmarido de Kathleen estaba involucrado de alguna manera. Siete meses antes del crimen, Bill había aumentado el seguro de vida de Kathleen a 315.000 dólares. La familia recurrió a la ayuda de un detective privado. Tom Vivans. Vivans examinó muchos de los objetos personales que había en el apartamento de Kathleen. En su diario, Vivans encontró dos cosas muy interesantes. La primera era una extraña referencia. Decía, torneo de béisbol. Estaba Shannon Gilbert. La primera vez que vi el nombre de Shannon Gilbert no supe cómo interpretarlo. Era evidente que se trataba de un nombre que yo no había visto nunca y mi pregunta era, ¿por qué lo había escrito Kathleen? Sin duda significaba algo para ella. La investigación de su pasado reveló que Gilbert había estado en las fuerzas aéreas con Bill, el exmarido de Kathleen, y se rumoreaba que habían tenido una relación sexual. Vivans fue a visitar a Shannon Gilbert. Me dijo, ¿se trata de Bill Lipscomb? Y nosotros dijimos, así es señora. Entonces dijo, voy a necesitar un abogado y comprendí que habíamos dado con algo importante. Vivans encontró otra anotación interesante en el diario de Kathleen. Decía, numerosas llamadas y noches fuera, pasando información sobre pruebas WAPS. Bill tiene todas las preguntas para la prueba. Se trataba de los exámenes de evaluación de las fuerzas aéreas que todos los militares deben pasar para ser ascendidos. La anotación de Kathleen sugería que su exmarido Bill había hecho trampa. Bill Lipscomb había sido ascendido más rápidamente que ningún otro sargento en la historia de las fuerzas aéreas. La anotación de Kathleen explicaba el porqué. Dado que esta acusación afectaba a las fuerzas aéreas, el doctor Charles McDowell se unió a la investigación como parte de la sección de investigaciones especiales de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Si estás investigando otro delito de la misma persona, que en realidad era bastante grave aunque no pueda compararse con un asesinato, puedes acceder con más facilidad al tema que te interesa. Mientras revisaba las fotos de la escena del crimen, el doctor McDowell hizo un importante descubrimiento. La posición del cuerpo y el contexto en el que fue encontrado me hicieron pensar que todo había sido preparado para dar la impresión de que se trataba de una violación. Aquí fue donde apareció la víctima. No era un escenario nada auténtico. Tras pasar 30 o 45 minutos revisando las pruebas, nos dijo que había sido Bill, que en realidad Bill era el asesino, cuando ya todos pensábamos que había pagado a alguien para hacerlo. Es más, McDowell creía que las piernas cruzadas de Kathleen indicaban que el cuerpo había estado guardado en un espacio muy pequeño después de la muerte, cuando se inició el rigor mortis. McDowell también sospechaba que alguien que no era el asesino se había deshecho del cadáver. Se basaba en que los asesinos que conocen a sus víctimas intentan cubrir el cuerpo y ocultar la cara de la víctima, cosa que no habían hecho en este caso. Eso resultó ser sumamente importante porque si en el crimen intervienen varias personas, hay más posibilidades de conseguir una identificación, en primer lugar para identificar quiénes son y después para enfrentarles unos a otros. Y la hija de Kathleen, de nueve años, proporcionó un dato importante. La niña me dijo, abuela, ¿quién crees tú que mató a mi madre? ¿O a mi mami? Y yo le dije, no lo sé, ¿tú quién crees que la mató? Y ella dijo, fue mi papá, porque aquella noche no estaba donde dijo que había estado. Los niños dijeron a la policía que habían estado con el mejor amigo de su padre, Tony Borello, quien les había llevado a cenar fuera la noche en que su madre fue asesinada. Por otra parte, dijeron que a medianoche se despertaron y vieron que su padre no estaba en casa y tampoco su coche. Recuerdo que un día le pregunté a Tom Vivans, ¿qué es lo que quieren? ¿Una foto de él estrangulando a Kathleen? Teníamos muchas pruebas que le implicaban a él y sin embargo seguían diciéndonos que no era suficiente, que no bastaba. Era como decir que allí no había nadie que hubiera tomado una foto. Entonces Vivans solicitó un análisis forense de las muestras recogidas durante la autopsia para determinar la identidad de la persona que había estado con Kathleen antes de su muerte. Inexplicablemente, tan solo dos años después del asesinato, las muestras se habían etiquetado mal y se habían perdido. Ya no era posible realizar un análisis forense. Los fiscales necesitaban algo más que pruebas circunstanciales para corroborar la versión de los niños. La familia de Kathleen Lipscomb había contratado a un detective privado para encontrar al asesino. Una anotación en el diario de Kathleen sugería que su ex marido, Bill, había hecho trampa en las pruebas de ascenso del ejército y que Kathleen lo sabía. Por otra parte, los trámites de divorcio de Bill y Kathleen habían sido muy duros. Bill exigía la custodia de los niños y Kathleen no estaba dispuesta a concedérsela. ¿Era posible que Kathleen hubiera estado utilizando esa información como chantaje en su batalla por la custodia? Ella lo sabía y él sabía que le costaría la cárcel así que ella lo utilizó como arma. Ella le presionó y él le dijo no puedes hacer esto porque si lo haces acabarás bajo una fría losa. En el lugar del crimen la ropa de Kathleen estaba cuidadosamente enrollada lo cual indicaba que el hombre que se deshizo de su cadáver tenía formación militar. El único militar cercano a la casa de Bill Lipscomb aquel fin de semana era Tony Borello. Unos meses después del crimen Borello había sido expulsado de las fuerzas aéreas con deshonor. Cuando la policía le interrogó se mostró ansioso por hablar. Dijo que cuando iba a la iglesia oía a Dios que le decía confiesa, confiesa tus pecados. Y eso fue lo que cambió a Tony. Tony Borello confesó inmediatamente que él se había deshecho del cuerpo de Kathleen en el campo tal y como sospechaba el doctor McDowell. Y Borello dijo que el asesino había sido Bill Lipscomb. También confirmó otra cosa que el cuerpo de Kathleen había estado guardado en un arcón de cedro lo cual explicaba por qué tenía las piernas dobladas cuando se inició el rigor mortis. Curiosamente, Tony Borello aún conservaba el arcón. Dijo que Bill Lipscomb le había pedido que lo tirara después del crimen pero que por alguna razón se lo había quedado. Los científicos forenses encontraron una pequeña mancha en el fondo del arcón y los análisis confirmaron que era sangre de Kathleen. Tony Borello se reunió con Bill Lipscomb llevando un micrófono escondido pero Bill no dijo nada que le incriminara así que los investigadores optaron por otra estrategia. Este crimen fue la consecuencia de un matrimonio que había ido mal. Había una enorme cantidad de rabia había una enorme cantidad de hostilidad. Yo quería ver si podía percibir esa hostilidad para poder comprenderlo para comprender la reacción de él. Entonces ideé un método de investigación que tuviera eso en cuenta y combatiera su propia psicología. El OSI se aseguraba de que Bill Lipscomb supiera que estaba siendo investigado. Yo quería que él oyera pisadas que no existían. Quería que él sintiera un pellizco en el estómago cada vez que sonaba el teléfono. Quería que se obsesionara pensando que ese era el día en el que iban a llamar a su puerta. Quería aumentar su nivel de ansiedad. Con el tiempo la antigua novia de Bill Shannon Gilbert admitió que en una ocasión Bill le había confesado que planeaba matar a Kathleen. Y los investigadores le hicieron saber a Lipscomb que tanto Gilbert como Vorello estaban colaborando. Bill Lipscomb estaba haciendo juegos psicológicos con nosotros y nosotros con él. Después de varias semanas aplicando esta estrategia psicológica el doctor McDowell decidió interrogar a Bill Lipscomb. El doctor McDowell recuerda el momento vívidamente. De todas las formas en las que podía haber acabado esta historia no entiendo por qué acabó como acabó. ¿Por qué la mató? Y contestó no sé por qué la mate. Pero acto seguido se retractó se inclinó hacia adelante se cruzó de brazos y dijo yo no maté a mi mujer. Pero le teníamos. Tres de los ayudantes del sheriff habíamos intentado ponernos al mismo nivel que Bill y hacerle hablar pero no pudimos no fuimos capaces. Los fiscales mantenían que Kathleen había amenazado con denunciar que Bill había hecho trampa en los exámenes del ejército si éste insistía en reclamar la custodia de sus hijos y que por eso Bill decidió vengarse. El día del asesinato Bill le pidió a Tony Borello que llevase a los niños a cenar fuera. Después llamó a Kathleen pidiéndole que fuera a recoger a los niños antes de la hora. Cuando llegó Kathleen y vio que los niños no estaban allí empezaron a discutir. Y en un momento dado Bill la estranguló. Bill guardó el cuerpo en un arcón hasta el anochecer. En el arcón apareció sangre de Kathleen. Después de haberse dormido los niños Tony Borello se deshizo del cuerpo de Kathleen en el campo intentando aparentar que había sido un crimen sexual. Pero la posición del cuerpo y el hecho de que estuviera descubierto revelaron la verdad. Que había alguien más que el asesino implicado en el crimen. Pero ¿y los cabellos rojos que habían aparecido en la ropa de Kathleen? Yo creo que los cabellos los colocó allí Bill Lipscomb o su amigo uno de los dos para despistarnos y desviar nuestra línea de investigación. Más adelante los investigadores identificaron a una mujer que había sido vista saliendo del apartamento de Kathleen después de la muerte de esta. Era una compañera de trabajo que había ido a ver qué le pasaba a Kathleen por qué no se había presentado en el hospital. Militar confiesa haber asesinado a su mujer. Bill Lipscomb se declaró culpable del asesinato de su mujer para evitar la pena de muerte. Sargento sentenciado a cadena perpetua por matar a su mujer. Fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su colaboración Tony Vorello no fue procesado. No se presentaron cargos contra Shannon Gilbert quien se cambió de nombre y ahora trabaja en el Programa Federal de Protección de Testigos. Los fiscales consideraron que el novio de Kathleen David Pearl no había tenido nada que ver con el crimen. La patología forense la psicología forense y la reconstrucción de la escena del crimen ayudaron a resolver un caso muy complicado. Hay algo que es necesario reconocer y es que esta fue una investigación muy compleja. Requirió un gran número de colaboradores y un tremendo esfuerzo de coordinación y orquestación. Me siento un poco culpable de que me entreviste a mí. Las personas que cometen un crimen creen que son muy listas y que el resto de nosotros que intentamos resolver un crimen o trabajamos en una investigación o somos miembros de la policía no somos muy listos. A menudo es justo lo contrario.